En tus manos yo aprendí a beber agua Y un riñón que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No te importara quedarte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y de que abierta tu caula Tal vez otro riñón caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada No tengo nada que darte Tal vez otro riñón caiga Tal vez otro riñón caiga No, 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 no me interesa Ya me sufrí Ya me sufrí y lloré Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya me sufrí y lloré Cargando en él Ya me sufrí Ya me sufrí Amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo ha olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo ha olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Mil gracias. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.